Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Aquí queda una tía sin Haha ¿ CAL Escojo La Moderna? Gracias P deshalb Un giro ¿De igualsea prensa Redox ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues nada, gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Recuerden darle like y suscribirse. Bye.